la tienen apagada. Les voy a compartir la pantalla, chicos, para poder comenzar con la asistencia. A ver. Aquí está. Listo. Hoy estamos 11 de marzo, entonces vamos por acá. Primera hora de inglés. Listo. Say present, please. Acosta, Mateo. No está. Ayo Shirley. Present. Barreno, Melanie. Melanie, todavía no ingresa. Barros, Jeremy. Present. Ya, Betancourt, Washington. Present. Cajas, Josué. Present. Cazar, Christopher. Cazar, no. Chalapudayana. Present. Cortés, Matías. Present. Cuazapú, Jonathan. Present. Delgado, Cecilia. Present. Díaz, Cristian. Present. Díaz, Stalin. Present. Díaz, Mateo. Present. Escudero, Mateo. Present. Ticho. Fernández, Steven. Fernández, Steven. Todavía no ingresa. Perdida, Guerrero, Alba. Present. León, Mariú. Present. López, Adamaris. Present. López, Ailín. No está. Mendoza, Carol. Present. Molina, Michelle. Present. Ponce, Allison. Present. Rodríguez, Juan José. Rodríguez, Juan José. ¿No está? Rodríguez, María José. Present. Salán, Melanie. Salán, Melanie. Sí, está. Present. Toscano, Bruce. Present. Vaca, Luis. Present. Present. Vargas, Stephanie. Vargas, Stephanie. Todavía no ingresa. Vázquez, Itán. Present. Velázquez, Yosel. Present. Listo. Vamos a ver si llegaron algunos estudiantes. Llegó a Costa, Mateo. Present. Sí está. Barreno, Melanie. Barreno acaba de ingresar. Sí está. Presente. Muy bien. Cazar, Christopher. Presente. Ya. Está Fernández, Steven. Veamos. No, no se encuentra el joven Fernández. Vamos por acá. López, Ailín. No. Rodríguez, Juan José. Y Vargas, Stephanie. Stephanie. Listo. Esa fue la asistencia del día de hoy. Bueno, mis queridos chicos, a ver. Ok, I am going to share you the screen to the page number one hundred sixteen. In this page we have our grammar section. We have past perfect continuous. Tenga a la mano un resaltador o pinturas de color para que pueda marcar lo que yo voy a marcar aquí. Vamos a avanzar en esta parte, chicos. Past perfect continuous. Dice, el pasado perfecto continuo es usado to talk about events, para hablar de eventos que tomaron lugar en el pasado por un largo tiempo antes de que algo más suceda. Sí. Es decir, escuche bien lo que dice. Este tipo de gramática es usado para usar, para hablar de eventos del pasado. Dice que tuvieron lugar por un largo tiempo antes de que otro evento ocurra. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Usamos un resaltador. Yo también voy a usar un resaltador. Veamos aquí. Aquí nos vamos a empezar con el uso. Entonces dice. Para mostrar que algo pasó, que estuvo en progreso hasta que o hasta otro en el pasado. Sí. Entonces, algo estuvo en progreso hasta. Entonces, quiero que vean aquí. Este le vamos a marcar de otro color. Hasta. Sí. Hasta que algo pasó. Es decir, el evento duró, duró, duró. Algo le interrumpió y hasta ahí llegó. Se acaba ahí. Eso es el past perfect. Aquí nos da algunos ejemplos. Esa palabrita que le marqué de otro color. Ustedes también de otro color. Porque esas son palabras que por lo general va a encontrar en las oraciones. Entonces, ¿cómo se forma el past perfect continuous? Siempre va a estar el verbo have, pasado. Have. Luego, ¿por qué es continuo? Porque tiene el verbo to be, being. Y luego cualquier otro verbo que lleve ing. Entonces, dice, yo había estado cosplaying. Ese es un verbo que había estado realizando cosplay. Sí. Ya sabíamos lo que es cosplay. Es vestirse, disfrazarse de algún personaje favorito. Until. Y quiero que vean, ahí viene esa palabrita until. No siempre va until, pero. Ya, no siempre va until, pero es una, ¿cómo se puede decir? Una palabrita guía que le va a decir a usted que es past perfect continuous. Until. Until significa hasta. Entonces, I have been cosplaying until I have to take a break. Have to take a break because of my heavy school load. Enseguida viene una oración en pasado simple. Viene pasado perfecto continuo. Esto se acabó y luego comenzó algo más. Miren lo que dice. Yo había estado cosplaying, es disfrazándose. Until, hasta que tuvo que descansar. Have to take a break because of my heavy school load. Por la carga de deberes de la escuela. ¿Sí? Entonces dice, estuvo haciendo esto y luego se detuvo porque tenía que seguir haciendo otra cosa. Vamos a ver el siguiente ejemplo. People have only been taking. Aquí tenemos nuestro past perfect continuous. Y dice, las personas habían estado tomando parte. Tomar parte. Las personas habían estado tomando. Miren, otra vez el have, been y un verbo con ing. Part as a characters of their own gender before. But now. Aquí está. Pero ahora. Vamos a marcarle. But now. Pero ahora. Es decir, estuvieron tomando parte, dice, hasta cierto punto y ahora es otra cosa. ¿Sí ven? Entonces, esto muestra un progreso, algo que estuvo en progreso y se detuvo en algún tiempo en el pasado. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, vamos con, otra vez con el amarillo. Dice, to talk about causes in the recent past. Para hablar de causas en el pasado reciente. Entonces, aquí tenemos otro ejercicio. Mary purchased a new jacket because she had been needing. ¿Sí? Tenemos, had been y un verbo con ing. Mary compró, ojo que está todo en pasado. Mary compró una nueva chaqueta porque ella había estado necesitando una. Y aquí está nuestra palabrita que nos da la connotación de pasado. Since. Desde. Entonces, dice, Mary compró una nueva chaqueta porque ella había estado necesitando una desde el verano anterior. Desde el invierno anterior, perdón. Desde el invierno anterior. ¿Sí ven? Vamos a ver el siguiente. Dice, to report something said in the past. Para decir lo que alguien dijo en el pasado. Esto es como el reporte de speech que ya aprendimos. Entonces, ¿cómo nos queda? Dice, Liz said her husband had been working. Liz dijo que su esposo había estado trabajando en el extranjero por un largo periodo de tiempo. Por un largo periodo de tiempo. Eso es lo que pasó. Eso es lo que usted está reportando que ya pasó en, obviamente, en el pasado, ¿no? Luego dice, to form third conditional. Para formar el tercer condicional. El condicional, siempre que escucha condicional es porque está la palabra if. If you hadn't been sending, si tú no habías estado enviando text messages on your phone, we couldn't, y se representa por estas palabras. Por el if y por el good. Por el if y por el good. Sería el if más el past perfect continuous y luego una oración que contenga el good. Ese sería el tercer condicional. Vamos a la parte B donde dice comparaciones. Porque se puede comparar este tipo de gramática. El que estamos viendo. Que es past perfect continuous. ¿Sí? Todo esto es past perfect continuous. Y le vamos a comparar con el present perfect continuous. Con el past perfect y con el past continuous. Esto ya habían aprendido el año anterior. Esto ya se aprendió. Lo que está haciendo el libro en este momento es refrescando su memoria. Vamos a ver aquí. Tenemos. El past perfect continuous es usado, used for events that began in the past and ended just recently. Comenzó en el pasado, terminó recientemente. Eso es el pasado perfecto continuo. Si usamos presente, es decir, no con had, sino con has. Miren. Aquí se usa el had y en el otro hay has. Usamos present perfect continuous. Si es que los eventos comenzaron en el pasado, pero continúan hasta el presente. ¿Sí? Espérenme un segundito, por favor. Un ratito ahí. Espero que estén marcando lo que yo estoy marcando, chicos. ¿Sí están viendo esto? ¿Sí están viendo la pantalla? ¿Listo? Sí. Ya. Entonces, como les decía. El presente perfecto continuo es cuando un evento comenzó en el pasado, pero continúa hasta el momento. El pasado perfecto continuo, comienza en el pasado, pero recientemente terminó. Vamos a ver ejemplos. Del presente perfecto continuo. El presente perfecto continuo. Dice. Dice. The award the winning director has been making films since 1960. Dice. El aclamado director ha estado haciendo películas desde 1960. Ha estado haciendo películas desde 1960. Comenzó una actividad en el pasado, pero hasta ahora sigue siendo películas. Eso no ha terminado. Si yo uso el past, el pasado, miren. The award winning director who has been making films since 1960 retired this week. Mire lo que dice. El aclamado director, quien había estado haciendo películas desde 1960, acaba de retirarse esta semana. ¿Sí? Entonces es diferente. Es diferente porque dice que ya se retiró esta semana. Acaba de terminar recientemente esa actividad. Entonces, past perfect continuous. Vamos por acá. El pasado perfecto. Esto ya lo vimos en algún parcial anterior. Use for non-continuous events that occur before another past event. Ya dice, es usado para eventos que no tienen continuación. Es decir, no se estuvieron haciendo por largos periodos de tiempo y que ocurrieron antes de otro evento en el pasado. Entonces, antes de otro evento en el pasado. El pasado perfecto continuo usado para eventos que duraron por un momento. Duraron por un tiempo. Si ven, duró por un tiempo aquí, solo fue un, no duró, solo fue una acción y se acabó atrás. Vamos a ver este ejemplo. Compas perfect. Dice, James had failed to gain admission to the university three times before he was accepted. Es decir, James había fallado a ganar una admisión a la universidad tres veces antes de que él fue aceptado. Es decir, él sí fue aceptado. Pero antes de eso, antes de eso, había fallado. Sí. Sí logró ingresar, pero antes había fallado. La chica había estado sufriendo un dolor por 30 minutos. Mire, este, este en cambio, si ven, duró, tuvo una duración de 30 minutos. En cambio, en el otro simplemente falló. Falló y se acabó ahí. Este fue una duración más larga, de 30 minutos, dice, antes de ella irse al hospital. Vamos acá al último que dice past continuous y past perfect continuous. Use for events that lasted for a while in the past. Este duró por un tiempo en el pasado. Por ejemplo, he was practicing, este es el pasado continuo que nosotros le conocemos. Él estuvo practicando para su presentación toda la noche. La diferencia es que aquí no dice cuándo pasó. Simplemente pasó. Sí, aquí no dice ni fechas ni nada por el estilo. Y el past perfect continuous dice, use for past events that lasted for a while. Eventos que duraron por un momento y causaron que algo más suceda. Por ejemplo, the reason he did so well during his presentation was because he had been practicing every night. La razón, miren, la razón de que por la que él duró bastante en su presentación fue porque había practicado toda la noche. Aquí está dando más bien una razón, una causa. Listo, chicos. Dejo de compartir esta partecita. Vamos, no, no tiene mayor, no tiene mayor ciencia lo que yo les estoy enseñando. No se asusten. Lo único que tienen que hacer es saber cómo se estructura el pasado perfecto continuo. Simplemente, y les voy a escribir aquí en el chat para todos. Lo copian en el cuadernito o en el mismo libro. Sería, subject, más, viene el verbo have, más being, más un verbo que termine en ing, ¿ya? Y pues más un complemento. Complemento. Esa sería la estructura. Ahí está, chicos. Sería, subject, had been, verbo en ing, plus complement. Esa es la estructura del past perfect continuous. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios, ya, en el libro para poder, a ver, esos ejercicios en el libro los vamos a hacer en la segunda hora. Porque tenemos otra hora a la séptima, me parece que es el día de hoy, que es jueves. Ya, a la séptima vamos a realizar unos ejercicios para poder ampliar la práctica. Porque ya saben que solo se aprende practicando. Listo, chicos. Nos vemos a la séptima hora. Have a nice day. Goodbye.